Hola, ¿qué tal mis queridísimos Leo? Maravilloso, bueno, pues estás en una energía poderosa, wow, de bonita, estás procesando cosas extraordinarias, Leo, cambios verdaderamente conscientes de lo que te está llegando, wow, de bonito, porque, ay no, energías, energías de cambio, energías de mucho poder, energías diferentes, totalmente diferentes, fíjate que Venus en Pisces, pues te favorece en el amor, Mercurio en Tauro, el 10 de abril, bueno, pues vas a andar dirigiendo con más energía, ese poder de luz que tienes tan maravillosa, excelente, pues vamos a ver esos cambios energéticos que se empiezan a procesar en este momento, Muchísimas gracias todos mis Leo por estar en el oráculo de Raquel, gracias, 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 gracias por estos momentos que me regalas, yo digo que es el momento de suscribirte para poder seguir creciendo en esta página tan energética Y por compartir todos mis videos con tus familiares, porque me estás diciendo que quieres que también ellos cambien en una energía maravillosa, gracias por tus likes y tus comentarios son muy sabios, muy respetuosos, muy amorosos, gracias, 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 y tus citas en donde estás aprendiendo cosas totalmente energéticas nuevas Y en muchos Leo que ya están entrando en curaciones físicas de sus órganos, están entrando en citas de liberaciones ahí medias feas, que sí se están liberando, pues también gracias por esas participaciones, pero aquí todo quien da los resultados y quien tiene los resultados, pues eres tú Quien está procesando, eres tú, te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta escuchar, no le hagas caso Tú me puedes decir, oye Raquel, pues esto que dijiste, este pedacito de aquí o este pedacito de acá como que no me gusta para mí, pues déjalo que se vaya al universo, no lo tomes en cuenta, procesa lo que sí quieres, lo que sí procesas y vamos adelante Recuerda que todas las cosas que debes de hacer hoy, mañana y siempre es un beneficio para tu vida y para ti Recuerda también que Raquel siempre te está sugiriendo, pues que decretes en positivo, que actúes en positivo y que todo lo hagas en positivo para favorecerte totalmente en una gran energía de poder Eso definitivamente que sí, y vamos a ver con qué comenzamos en este momento Bueno, pues sí, ya estoy viendo que sí quieres caminar más, quieres producir más, quieres sentirte como más libre, quieres caminar en muchos procesos con muchas personas en el mundo terrenal Y sí, yo creo que sí, lo vas a poder hacer, nomás sí, sí sientes como que te atoran, como que te mandan malas vibraciones Yo digo que también es el momento, como lo están haciendo muchos de Leo, para quitar y liberarte totalmente de esas energías que probablemente puede que sientas que te atoren en tu proceso de vida Y debes de actuar, debes de actuar en un momento fuerte, ya que tú eres un ser de luz todopoderoso, toda poderosa Quita tu estrés, quita tus enojos y definitivamente dices, yo soy luz, yo soy poder, yo puedo salir, caminar y seguir adelante en mi vida No importa mis amadas y mis amados Leo, donde te encuentres o qué situaciones estés pasando Esta energía de luz siempre la vas a estar procesando dentro y fuera de ti Muchas sanaciones en cuestiones de tu estrés, en cuestiones pues físicas también, porque estás manifestando presión alta en muchos momentos Y hay mucha sanación, todo el colorido verde acompañándote con el arcángel Rafael Procesas estados de bienestar y de mucha salud Así de que pues todo se está viendo totalmente en tu vida Es el momento de recoger frutos, mis queridísimas leoncitas y mis Leo Porque llega el triunfo a tu vida Todo lo que tú hiciste, todo lo que regalas de corazón, todo el brillo que tienes tan maravilloso Pues es el momento de recoger todos estos beneficios para tu vida Y perfectamente bien vas a caminar en la economía Dinero, dinero en abundancia, donde te vuelven a manifestar un camino saludable Pero aquí hay algo sumamente interesante Mucho aprendizaje, muchas cosas verdaderamente fuertes que se te están presentando Fíjate que dentro de estos procesos de tu vida hay mucha transmutación Mucho equilibrio y el equilibrio te lo están manifestando En estos dos círculos energéticos en donde te están dando el poder del yin y del yang ¿Por qué te lo dan? Porque eres una persona de mucho equilibrio Y sobre todo vas a equilibrar el quitar los enojos El quitar procesos de molestia para tu ser Y el equilibrio perfecto de tu corazón Te dan el yin y el yang en una representación de la noche y el día En una representación de lo negro y lo blanco Y sobre todo en procesos de sanaciones físicas para ti como persona Así de que la transmutación, la economía y la abundancia están fuertemente contigo Y es el momento de florecer Te siguen diciendo no te angusties, no te preocupes, hay un gran equilibrio La carta anterior de la abundancia está sentado en una representación de equilibrio En este florecimiento, en este crecimiento que sigues adelante Está sentada en una energía totalmente de equilibrio Dos cartas seguidas de equilibrio, de paz, de tranquilidad, de salud, de sanación Pero lo que más me encanta Que se representan los ángeles, arcángeles y seres de luz en ambas cartas Para seguir un proceso de abundancia económica De abundancia de grandes beneficios físicos Y vas a florecer en una energía de poder Muy fuerte tu tirada, están muy bien aspectadas estas cartas para ti Y llega el triunfo, el triunfo totalmente a tu vida Cuídate mucho porque pues esos enojos o esos disparates que vas a tener Pues no son nada, 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 nada agradables Definitivamente tienes que hacer esta energía de poder En tus decretos tienes que hacer esta energía de poder En todo lo que tú estás realizando en el hoy por hoy Definitivamente sí, yo veo así como Como que estás entrando en una situación de sexto sentido De intuición, de inteligencia, de proceso Pero sí, yo te invito para que tengas una transformación Y que puedas equilibrar como aquí se te está manifestando Este gran poderío que tú tienes Esta gran energía que sí la puedes procesar Y que sí llega verdaderamente a tu persona Te vas a llenar de comprensión Fíjate que tienes un corazón bastante, bastante noble Bastante hermoso y tu buen corazón va a actuar Me encanta porque cuando tú tomas la decisión de un equilibrio Pues la decisión sí va a ser más en tu corazón Para que todo te llegue por añadidura Esto me encanta porque hay una manifestación verdadera Con seres maravillosos que no te dejan No te dejan y no te van a dejar nunca jamás Y vas a procesar cosas totalmente intelectuales Totalmente fuertes, totalmente de beneficios para ti Aquí tienes una gran energía que está entrando en tu cuerpo físico, mental y espiritual Emocional también Donde los ángeles te ayudan para que te sientas mucho mejor Confía en tu luz propia Aquí la carta que más me encantas a donde vamos Es donde tú sales adelante con mucha luz amarilla Que es una representación dorada del universo Y en esta carta estás totalmente receptivo Receptiva para seguir mejorando Tu luz es muy poderosa Leoncitas y leoncitos Decreta todo para ti Con un gran beneficio para tu vida Pues la frecuencia que tú estás manifestando En tu caminar, en tu procesar Definitivamente la estás llevando perfectamente bien Fíjate que estás en una gran frecuencia Con seres universales Con seres maravillosos Que están conectando contigo Aquí tú vas caminando Pero ángeles, arcángeles y seres de luz Se siguen manifestando fuertemente En tu diario caminar Como que sientes Como que actúas Como que fluyes En estas sensaciones poderosas Porque guías Guías Muy especiales están contigo Ya que te estás manifestando Este sexto sentido demasiado abierto Y pues cuando tú procesas en esa situación Pues definitivamente fluyes Y ese fluir de la vida Está en esta carta de la abundancia Este fluir y este proceso Que tú estás llevando a cabo Te lo están manifestando totalmente En una carta poderosa de la abundancia Caminas con seres de luz Procesas esta luz dorada Y la abundancia se te sigue manifestando Y se te va a manifestar mucho más Mucho más Mucho más Definitivamente pues Te dicen procesos Procesos En donde tú Estás renaciendo totalmente Hay cambios en tu economía Te va a entrar economía Si andabas por ahí Media preocupada O preocupado Entra economía A tu favor Y te vas a sentir Con una creatividad increíble Nomás eso sí En lugar de los enojos Y de carácter fuerte Yo te invito Para que bailes Para que cantes Que estés en movimiento físico Para que renazcas En una energía de poder Así de que La economía te llega Lo único que tienes que hacer Son decretos positivos Y todo te va a llegar Por añadidura Traes una mente De cambio De cambio Que te conviene En tu vida Y lo vas a hacer Como que En este proceso Que está entrando contigo Vas a dar pasos Demasiado cuánticos Vas a dar pasos energéticos Y lo que tú decidas hacer Leoncita O mi Leo Definitivamente Así se van a dar De conveniencia Tu mente de cambio Tu mente de conveniencia En tu vida Te vas a mostrar Con negocios nuevos Con mucha inteligencia Y sí Creo que sí vas a A caminar En lo que mejor Te convenga Lo vas a hacer Yo ahorita Siento Que mis ángeles Me hablan Y me dicen Que todo Lo vas a hacer Y lo vas a procesar Negocios nuevos Principalmente Que vienen contigo Y pues Vamos adelante En el amor Que se les están Manifestando A todas Mis leoncitas Y mis Leo Pues ten mucho cuidado Con las parejas Porque se presentan Peleas Peleas Y peleas Y tú ya Consciente De lo que yo Te estoy diciendo Pues mejor Que lo tomes Como una carta De advertencia A que se manifiesten Esas peleas Que no te convienen Con tu pareja No todos Acuérdate Que es una tirada Generalizada En algunos leos Pues van a tener Desacuerdos Y va a ver El momento De enfrentarse Va a ver El momento De platicar De frente Y yo te digo Tómalo todo Con calma Utiliza tu corazón Escucha Principalmente Que es lo que Te está diciendo Tu pareja Todo Tómalo con paz Hablando Con mucha claridad Hablando De frente Sin enojarte Va a llegar La calma Y yo digo Que van Vas a llegar A acuerdos Pues que van Vas a presentar Muy buenos momentos Y bonitos momentos Puede Puede Que En este momento Pues vuelvas A entrar A una confianza Guau De bonito Guau Que lindo Porque Fíjate Que cosas Tan maravillosas Te dicen Sé muy astuta Sé muy astuto Con tu pareja Vas a escuchar De frente Si vas a dialogar Si vas a entrar A una frecuencia Vibracional buena Y el amor Y el amor Es el amor Es el amor Ya que Venus Está en Pisces Pues yo veo Bebés En puerta Aquí Esta carta Nos está hablando Siempre De nacimientos Nuevos Y en algunos Y en algunos Va a haber Bebés En otros No va a haber Bebés Pero vas a empezar Con negocios Nuevos Porque esta carta Tiene doble manifestación Así de que Si no hay bebés En puerta Hay negocios En puerta Bastante Sólidos Bastante Energéticos Y bastante Buenos Que se están Procesando En tu vida Y creo que Si Pues si Si se manifiestan Si estás En este proceso Muy Pero muy Muy Vibracional Yo digo Que fluyas Fluye En una energía Sobre todo Los solteros Y las solteras Pues van a tener Como mucha Protección En tu fluir Como que Muchos ángeles Van a estar contigo Diciéndote Cuáles son Las conveniencias En el amor Que van a procesar Para ti Eso se me hace Bastante generoso Y Pues Vienen Situaciones Agradables Para todos Si saben Manejar Con inteligencia Los procesos Que vienen A tu vida Y esta carta Que nos habla De la salud Pues cuida Tu estómago Cuida del plexo Aquí nos están Señalando Demasiado El plexo Cuida Tus intestinos Yo te digo Que no comas Comida chatarra Porque te puedes Dañar Más de lo normal Y puedes Procesar O presentar Malestares Estomacales Inflamaciones De tu intestino De tu estómago Y sobre todo Del plexo Definitivamente Ponte atenta Ponte atento En tu proceso Vibracional De tu vida Si Pues yo te digo Que vas a estar Presentando Muy buenas Cosas Y estas cartas Las tomas Como cartas De advertencia Porque si Lo vas a saber Procesar Todo está llegando Muy bueno A tu vida Nomás si un control Verdadero Fíjate como todo Te habló De una Energía de control Y todo Yo no vi Cartas malas Yo al contrario Veo procesos De renacimiento De procesar Cosas nuevas Con mucha abundancia De dinero Mucha luz Mucha luz Mucha luz Para mis leoncitas Y mis leo Sigue fluyendo Pero tienes que fluir Ahora Más para ti misma Más para ti mismo Y pues No tomes en cuenta La negatividad Que se te presenta En tu camino Esa negatividad Lógico que no viene de ti Sino que viene De otras personas Para seguir procesando No les hagas caso Libera a toda la gente Y vamos adelante Porque pues sí Yo veo que con esta creatividad Vienen días muy valiosos En cualquier aspecto Sobre todo la economía Que viene bastante bien Lo emocional Equilíbralo Vienen cosas buenas En el trabajo En lo laboral Y en lo profesional Con muy buenos resultados Por esta creatividad Que te están regalando En lo que tú Estás haciendo Tus realidades Están totalmente En un gran beneficio Y todo sale bueno Para ti Momentos de darte De agradecerte Y de valorarte A ti misma Y a ti mismo Eres una luz Con mucho brillo Sigue brillando Sigue brillando Sigue exitosa Sigue exitoso Y no te me detengas Ante ninguna situación ¡Guau! De bonito Y bueno Pues yo te digo Sígueme todos los días Lunes, miércoles y viernes 10.30 de la mañana En el horario de México Martes, 6 de la tarde Gotitas de sabiduría Viernes, hablando directamente Con Los Ángeles 6 de la tarde Los dos en horario de México Y ahora Todas las noches ¡Guau! De bonito Con curaciones Sanaciones Liberaciones Directamente en Los En Vivos Con super chat Maravillosos Porque ya muchos Están ya sanando Con resultados Verdaderamente Buenos Y cuánticos Pues te espero Mi corazón Hermoso Hermosa Para hacer estos procesos Energéticos Y muy valiosos ¡Guau! De bonito Sígueme siempre Y como siempre te digo Te veo A la próxima ¡Bye!